Estamos en tratativas con la municipalidad, con la iglesia, para hacer, ultimando ya los detalles para la festividad, nosotros, de nuestros santos padronos, que sean el 28 y 29. La parte de la iglesia ya está para el día viernes 28, con la procesión, la misa central a cargo del obispo Fernández, y bueno, también va a haber confirmaciones. Eso es el viernes, y nosotros tenemos preparados para seguir con la festividad el día sábado, a partir de las horas 10, donde se va a intronizar al santo, desde el ingreso a hacer un recorrido por la plaza central, después habrá un pequeño desfile, y bueno, recepción de las autoridades, y algunos certificados que se entregarán a algunos vecinos, y después a las 14.30 largamos la segunda que el mes, por el tal te espera. Eso es el complemento de las festividades. Los invitamos a todo, todo, para que se haga presente, que va a haber gastronomía, artesanía, y conjunto, ballet, todo, para pasar un lindo día ese de sábado. Estamos viendo también que se están realizando algunas tareas en calles acá del centro forestal, con el recorrido de la máquina. Exactamente, sí, eso corresponde a obras públicas, que también aparte están haciendo trabajo en la iglesia, y el nivelado de las calles principales acá en el barrio, para que tengan acceso más tranquilo, los vehículos, el colectivo, y también estamos haciendo tratativas para que los colectivos hayan ese día en la mayor secuencia de recorridos. Muy agradecido al señor Intendente, que desde el principio ya nos brindó todo el apoyo, a través de la Secretaría de Desarrollo, de Cultura, de obras públicas, estamos trabajando para que esto salga lo mejor posible. Muchas gracias al señor Intendente por la colaboración que se está brindando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!